United States of America versus Miguel Andrés Gutiérrez Díaz. Este es el caso de Estados Unidos contra Miguel Andrés Gutiérrez Díaz, caso número 21-201-51, criminal húngaro, sellado. La magistrada Alicia Otazo Reyes preside la audiencia en representación de la Fiscalía Richard Getschen y Dennis Urbano, el abogado defensor del diputado Gutiérrez. La magistrada pregunta al fiscal si desea que la acusación se haga pública. Su señoría, dice Getschen, la orden de mantenerla sellada especificaba que solo se mantendría así hasta que fuese arrestado el primer acusado, por ende, ya solicitamos que se haga pública. De inmediato pregunta la posición del Estado con relación a la medida de coerción. El fiscal señala que solicitan que Gutiérrez permanezca detenido mientras va a juicio, alegando que es un peligro de fuga y un peligro a la comunidad. Además, solicitaron que la audiencia sea pautada para el viernes en la mañana. La jueza Otazo Reyes pauta la audiencia para las 10 de la mañana del viernes 21. Al mismo tiempo, el abogado defensor pide una copia de la acusación a lo cual el fiscal dice que se la enviará. ¿Puedo hacerlo? ¿Todo pautado, dice la magistrada, preguntándole al abogado defensor si hay algún mensaje que quiere enviar a su cliente? Solo dice que coordinará con el centro de detención para poder llamar al señor Gutiérrez y así explicarle el caso y las acusaciones. Dirigiéndose entonces al diputado, la jueza le dice que su abogado pautará dicha llamada para conversar con él y que regresará para la audiencia el viernes. Las acusaciones en contra del diputado Gutiérrez Díaz son el resultado de una investigación de un gran jurado en Estados Unidos con fecha del 11 de marzo de 2021. Tres acusaciones en su contra, incluyendo conspiración para la distribución de cocaína y conocimiento de su importación a Estados Unidos y conspiración de poseer con intento de distribuir cocaína. All right.